¿Quién hoy nos va a compartir un poco el tema del trabajo de presupuesto participativo? Buen día ante todos. Buenos días, público televidente. En esta oportunidad les saluda Isamar Galvez Rojas, encargada de la sugerencia de planificación, programación y presupuesto. Las actividades que se han venido desarrollando para llevar a cabo el programa de presupuesto participativo basado en resultados 2020 como herramienta de gobernabilidad para atender los intereses y necesidades de la población tanto de las juntas directivas como son las instituciones educativas, las juntas vecinales, los clubes deportivos y entre otras que conforman la sociedad civil, es de llevar la información mediante este medio así como también hacerle llegar los oficios para sus inscripciones como agentes participantes. Se ha venido desarrollando la información mediante el perifoneo en todas las localidades del distrito de Grosio Prado. Se ha recabado la información en ese caso. ¿Quiénes pueden participar del presupuesto participativo 2020? Como vuelvo a mencionar, vienen a participar los clubes deportivos, las juntas vecinales. Tienen que designar a un agente participante. Se está incluyendo a la mujer, tienen que designar a un hombre y a una mujer. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son contar con una copia simple de la última asamblea donde que designen a su agente participante así como la resolución de reconocimiento como organización social y una copia simple de su DNI. ¿Hay un cronograma que digamos que esté establecido para que se pueda aplicar el presupuesto? Las inscripciones son del 1 al 10 de abril. Pueden acercarse a la oficina de planificación, programación y presupuesto de la municipalidad. Acá se atenderá a los diferentes agentes participantes indicándose qué documentación deben de consignar. ¿Todavía tienen tiempo de organizarse, digamos, a los vecinos para determinar una determinada obra? Sí, ¿no? Claro, como esta es una actividad que se va realizando todos los años, muchos de los vecinos ya cuentan con sus resoluciones. Todavía contamos hasta el 10 de abril. ¿Su invitación es toda más a la oficina de la oficina? A todos los vecinos, ¿no? Para que participen activamente de este acto, porque esto depende de las obras. ¿Cuál es el movimiento al diseño? Invitamos a toda la población que hagan sus propuestas de proyecto basado en las necesidades que ellos requieren. Agua, desagüe, entre otras, para poder atenderlo. Mediante este presupuesto participativo, ustedes pueden ser ganadores de una de estas propuestas que hagan, ¿no? Para llevar modernización a sus diferentes comunidades. ¿La municipalidad, por otro lado, prioriza algunas obras en un determinado porcentaje para, digamos, hacer obras vigales en verdad? ¿En verdad, por supuesto, participativo? Sí, sí se van a priorizar las obras que enmarquen mayor necesidad. Muchas gracias, señorita Isamar. Estamos seguros de que las personas del Distrito de los Estados Unidos participarán de este presupuesto participativo. Sí, espero que puedan participar a la población. Muchísimas gracias por la atención. Gracias.